Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergio Mucenco y hoy continuamos con el Seca 2 en este capítulo ya número 50 si no recuerdo mal. Bueno, es verdad que la serie está muy pausada, ahora mismo entro en una fase de pausa porque bueno, estamos subiendo Civilization y vamos a darle un poquito más de prioridad a la serie de Civilization y vamos a apaciguar las aguas con Crusader King porque es una serie que ya está, a ver, ya está creada, ya está hecha ya no está en una fase complicada y vamos a seguir creciendo, obviamente no la voy a dejar pero sí más pausadito. Es posible que no la voy a traer de lunes a viernes pero la voy a traer de lunes a lunes, quiere decir los 7 días pero pausados, ¿vale? Para que lo sepan, para aquella persona que lo vaya viendo. Voy a tratar de intercambiar, voy a poner uno de Civilization, uno de Crusader, uno de Civilization solo, uno de Civilization y Crusader voy a tratar de hacerlo así pero bueno, vamos a ir viéndolo. Bueno, en el último capítulo he decidido mover este hombre aquí para conquistar esto pero no, me he arrepentido, me voy para aquí me voy para este lado, voy a conquistar esto, ¿vale? Que se puede conquistar tranquilamente, guerra por Nevers saltará este pero bueno, me da un poco igual la verdad, no tiene muchas tropas y a ver qué penalizadores tiene este, desde Lyon y chal, desde Lyon y desde aquí no tengo penalizadores así que aquí colina, pues para allá voy. Bueno, vamos a seguir, oh, no tengo ejército, no tengo soldados aquí vamos a poner, este es un flanqueador, así que a este hombre le vamos a poner este a este, nada, a este líder de infantería, líder agresivo, me parece bien, me parece estupendo y este, mmmmm, embaucador, vamos a poner líder de infantería, así, así tenemos un poquito surtido y aquí, vale, ya puedo hacer cambio de leyes, ya puedo hacer cambio de leyes momento, que me estoy cebando el mate vale, esto tengo que mejorar las opiniones de los vasallos feudal tiene, ah, vale, 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 no puedo porque no tengo la absoluta vale, bueno, no pasa nada quiero hacer esto, pero no estoy muy seguro, yo voy a hacer una cosa vamos a hacerlo mejor cuando termine el capítulo, voy a grabar y voy a cambiarlo, vale si veo que no se cambia nada raro, que no me altera demasiado las cosas porque lo quiero cambiar, lo cambio y para el próximo capítulo ya empezamos con la investidura libre si veo que la cosa se va, yo lo que no quiero es esto que no quiero que me perjudique nada de esto, el resto me da un poco igual y si veo que no hay ningún cambio raro, ya lo dejo en libre y ya está, total no tengo apuro, no tengo prisa vale, eh, tengo un prisionero que está este aquí que es mi vasallo y no le puedo revocar el título enviar un regalo, no, como bien pedir un rescate serían 70 vale, eh, este es de mi hijo así que yo creo, y si le pido un rescate ¿quién lo paga? ¿él mismo? pues, ¿sí? ¿no? mmm a ver, si lo ejecuto mmm todos los vasallos menos 10 piedad me da igual la piedad me da exactamente igual pero como es ambicioso lo tengo aquí y nada vale, me gustaría ir revocando títulos pero claro, con mucha cautela con mucha cautela porque tengo unos vasallos por ejemplo, este señor es duque y he escondado este señor esconde de aquí claro, si le revoco el título se va a levantar entonces encarcelar un 25% también podríamos encarcelarlo y una vez que esté en prisión le quito el título pero tendría que hacerlo vale, un momento que quiero ver por qué tengo guardado este tío aquí tiene alguna reclamación ah, vale por esta tendría que hacerlo vasallo vale y este señor está aquí pero aquí gobierna este y este estamos intentando matarlo y no hay forma así que nada pues nada bien vamos a hacer una cosa un segundo que quiero verlo primero duque de castilla pero este no es mi heredero encarcelar ¿cuánto? 23 me encantaría fabricar un me encantaría fabricar un carcelamiento justo este no este no porque está del otro lado del mundo y no me interesa vale el duque de tánger se llevan bien conmigo 46% vale un momento no puedo no puedo mirarlo vale duque duque y duque este está metido vale este está metido con el complot este pero no puedo encarcelarlo así fácil a ver si le revoco el título tiene dos ducatos vale a este se lo tenemos que quitar ¿eh? a este tipo le tengo que sacar un título tiene cuatro mil hombres yo ahora mismo no tengo vale a ver vamos a ver una cosa vamos a poner este aquí este no puedo hacer nada vale y el otro necesito este este no es si no sé dónde está este hombre rodrigo ¿estás en el en el ejército? no no estás en el ejército ¿dónde estás? ¿dónde está este hombre? a ver ah está haciendo investigación en vez de invitar vale 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 bueno vale ¿hasta cuándo? hasta el año que viene bueno esto no quiero no quiero no quiero vale vamos por ahí primero vamos por ahí primero vale puse pausa estos se pueden cazar y facciones peligrosas vale mi hija bueno no mi hija mi mujer 5 de prestigio quiere decir si le digo que no pierdo prestigio bueno me da igual ¿no? 13 de diciembre ahí está 13 de diciembre vale ahora este señor le vamos a declarar la guerra por aquí por este le digo que sí y ya estamos no no voy a llamar aliados vale vale a ver cómo podemos asediar esto vale vamos a levantar un poco de esto así pero pero solo es de aquí solo es de aquí bueno bueno está bien no pasa nada eh si no solo es de ahí vale bueno nada no pasa nada vamos a tirar para adelante ¿por qué quiero conquistar esto? básicamente porque con esto creo el educado mmm carcelamiento justo ¿este tiene algún título o algo? no hija mía ¿por dónde te tiro? ¿por dónde te tiro? ¿por dónde tiras en la carrera de educación? ¿intriga? vale vale ¿dónde está? vale un momento no lo encuentro ahora bueno venga vamos por aquí vale es mi hija no 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 pausa pausa pasa pausa 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 que voy yo pausa mi hija ya no sé ni lo que estaba haciendo porque le estaba haciendo otro vale este está ahí y está conquistando vale vamos a educarlo eminencia gris vale este me está atacando obviamente que con dos mil hombres porque claro arreglen sus problemas ustedes vale a ver vamos a ver si puedo arreglar algo por aquí aquí no puedo construir nada aquí puedo construir un torreón vale mmm la villa está haciéndose algo vale la villa no es mía navarra torreón ok y najera miren este es baratito es baratito aquí murió mi tía 4 días 4 días ahí se va vale vale un segundo vale intriga eeeh sombra esquiva claro que si y este hombre se puede casar con esta muchacha de aquí y este es mi pariente intriga claro que si como estamos con las intrigas esto ya está ya está en marcha a mi me gustaría victoria eeeh otra intriga esto ya está aquí no voy a atacar aquí esto que es vale no hay penalizador así que voy a atacar aquí directamente para que no él no termine el asedio porque está a puntito de asarlo entonces no quiero que lo haga para que no me saque el terreno ahí está y vamos para allá vale necesito saber cuántos ducados tengo tengo uno solo no dos tengo dos ducados de este que este lo podría destruir este ducado lo puedo destruir porque ya lo tengo todo así que lo vamos a destruir vale y ahora voy a crear este a ver paciente iracundo bien paciente vale de mi vale tiene nueve años todavía le falta vale un segundo que tengo que mirar este hombre de aquí a ver si ya le puedo mandarlo si posibilidad de arrestos aquí a ver encarcelar un 34 bueno la cosa va a estar complicada voy a tener que meter ejército ahí y nada intentar sacarle el título vamos a ver ducado de borgoña que es esto lo que yo quiero conseguir vale bien un segundo evalúate tú mismo vamos por aquí torreón pueblo del castillo vamos a seguir adelante todavía todavía le quedan mil hombres le quedan mil hombres pero no esos mil hombres no por más que asedien no mientras tanto en esta parte de aquí están haciendo guerras para conseguir títulos así que a mí me viene estupendo mi hija no por favor esto no 50 gana el rasgo de quiero este este no esto no lo quiero pierdo el rasgo de honrado es que no me gusta nada este coso pierde intriga gana diplomacia pierde intriga y gana diplomacia no vale 100% ofrecemos la paz le decimos que sí cumplimos perdona 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 vamos para allá no sé por qué vale pues no sé por qué debería haber funcionado pero bueno las cosas son así a lo mejor no lo leí bien o se me escapó vale eh administración se ve que lo leí mal seguro que lo leí mal seguro 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 vamos para allá vamos a tratar de quitarle el título a este hombre vamos a tratar de quitarle el título a este hombre a ver si lo logro vamos a hacerlo a ver si podemos hacer algo con esto se pobra vale encarcelamiento justo vale me tiene que contestar en nueve días para terminar para terminar el complot de quitarle Pues no lo puedo hacer Hacer reclamaciones, sí Pero no me da ningún beneficio Falso alegato no lo quiero Y el otro, pues no, tampoco lo quiero Vale, vamos a ver Opinión Aquí No me interesa La verdad que no me interesa nada Esta señora A ver cómo se llama, un momento Aquí hay una embarazada Que es Adelia Adelia Vale Está embarazada Así que la tengo que casar Porque es de mi dinastía Vale, un momento Mujeres que no estén casadas Que sean de mi dinastía ¿Vale? Vale Un segundo Que quiero casar a esto Y ya lo tengo Una Tengo que casarla también a esta Dos No 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 quiere Vale En principio Así Sí, en principio así ¿Cuál era la embarazada? Yo ni me acuerdo con la embarazada Esta, la embarazada No Bien Bien, bien, bien Otra más Un momento En teoría Esta no quiere Esta tampoco quiere Invitar a la corte Invitar a la corte Invitar a la corte Invitar a la corte Eh, no No, no No Con este Eh Me estoy quedando sin candidatos Me estoy quedando sin candidatos No Casi la lío Bien Y esta también Vale Este ya está a puntito de llegar La casamos también Bien 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 Vale Un segundo No Sí La casamos también Me parece correcto Vale Me parece correcto Vale Y ahora tengo que Hacer Invitar a la juerga Un par de personas Eh Este niño tiene 13 Vale A ver A ver que me dice Vamos a ver que me dice Vale No puedo encontrar No Era esto Era maestro del juego O maestro ¿No? Maestro del juego Eh Invitar a la corte Maestro De juego Juego No sé si lo voy a poder conseguir Quiero conseguir eso Jugando Sé que se consigue Pero No lo puedo conseguir Lo intenté Pero no puedo Un segundo Plotón Tiene que ser Glotón Eh Y tiene que ser Lujurioso Este es sociable No creo que venga No Está fuera Vale En principio Lo dejo así Vamos a esperar Que vengan Invitar a la juerga Invitar a la juerga Eh Este que Vale Este no puede venir Pierdo prestigio Este si Será divertido Este También Lo invito a la juerga Este me dice Que no Que no va a haber Esto será divertido Claro que sí Él me dijo Que no Y este me dijo Que será divertido Vale Se nos ha muerto El canciller ¿Quién era el que estaba Chungo? Era por aquí ¿No? Este era Sí Este Este era Ok A ver si me sale Algún evento De estos Vale Quiero saber Si me va a salir Algún evento De estos No sé si me va a salir Alguno de estos Del jueguista Quiero decir Maestro del juego Perdón Bueno Se cargaron a alguien Vale A ver si puedo Intentar Acercarme más A este tipo De sus vasallos Me encantaría ¿Quién será su mariscal? Me encantaría saber Quién es su mariscal Alcalde Condesa Alcalde Conde 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 No me dice Cuál es su mariscal Qué puta Rivales Tiene un montón De rivales Quiero Quiero Me gustaría Tener a su mariscal Bajo nómina Quiero decir Bajo nómina Bajo sueldo ¿Vale? Para poder Aumentar Esas posibilidades Pero si No lo puedo averiguar 34 Si yo pudiera saberlo Si yo lo pudiera saber Ah Por dinero Miren Aquí tenemos Por honor Uno más De diplomacia Oh Qué bien Qué guay Qué guay Qué guay Vale Esto puede ser Podemos elegir Aquí Nos damos Uno de marcial Dos de diplomacia Esto nos da Tres de diplomacia Y esto nos da Intriga Vale Intriga tenemos Muy poco Diplomacia Tenemos un montón Y acá ganamos Prestigio Opinión de la iglesia Cristiana Qué puta Bueno Vamos a Vamos a Con este Bien Eso es lo que yo quería Vale Esto no lo puedo casar No sé por qué Pero bueno Están comprometidos Romper esponsales Sí Aquí nadie Vale Invitar a un santo A la corte Quién vino Este De Cuánto Diego 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 De 36 años Vale Fenomenal No tengo más hombres Oh Qué bien A ver Gana el rasgo de amable Pierde el rasgo de cruel Te lo digo que sí Pero el de amable No lo vas a ganar No sé si tendrá Algún tipo de resultado La Las demás Juergas Las demás fiestas No lo sé Me encantaría saber Si Antes de declarar La guerra Claro Pues nada Voy a ello Puedo sacar esto Saco un poquito más Yo creo que voy a sacar Un poco más Arqueros ¿Cuántos tengo? Tengo bastantes arqueros Vamos a tratar de sacar un poco de todo Surtido Un poquito de esto Un poquito De esto Un poquito de esto Y ya no puedo sacar más Vale Pues esto viene aquí Y se va aquí Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco Obviamente que tengo que esperar ahí Que Este ahora me quiere más Vale Marcial Si, si, si Tengo que esperar que Vale Eh Otra vez Lo mismo Vale No tengo hombres Eh Quiero decir No tengo Hombres para casarlas A mis mujeres Voy a esperar un poquito Que esto suba Y ahora voy a atacarlo Eh Otra vez Mi hija Vale Ahora sí Títulos menores Hay un poco de todo Buf Una guerrera En toda regla Otra guerrera No tan buena como la otra Pero buena guerrera Vale A ver Vamos a ver Esto lo sacamos Vamos a venir aquí Y vamos a elegir A este Bien Y ahora esto lo sacamos Y ponemos esto Limonero mayor A ver Quien me quiere Quien no me quiere Este es mi cortesano Y este es mi primo Pues Este es mi vasallo Bueno A ver si me quiere un poquito más Ya está Vamos a levantar Las levas Solo las levas De aquí Estos te pueden Estos hoy No van a luchar Hoy no van a luchar Ustedes Se van a salvar Esta señora Se puede casar Claro que sí Vale No tengo hombres Un momento Que no estén casados Hombres Pero fuera En el reino Ya Pero sos muy mayor Quiero decir Te caso Y No te va a dar tiempo Ni Ni Ah vale A ver Me faltaría un botón Que diga Que no sea De mi dinastía Invitar a la corte Invitar a la corte No Ah Bueno Me había asustado Invitar a la corte Invitar a la corte Déjenme traer algunos Porque si no Es que no tengo No tengo hombres No las puedo casar Invitar a la corte Vale Ya con esto Ya tengo unos cuantos Vale Esta señora Se tiene que casar La vamos a poner ahí Vamos a esperar Que lleguen Sebastián de 37 Sebastián es Sebastiános Un momento Tengo que unir esto No lo puedo creer Ah vale Son los 9000 Vale 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 Yo digo 9000 A ver Con esta señora Nos llevamos Bien Y con esta también Así que Tenemos que esperar La relación Con Johanna Baja Vale Este mismo Listo Vale Ya lo tiene Ya creo el ducado Y ahora puede conquistar eso Bueno No pasa nada Está bien Vale A ver Habrá aumentado esto 33% No aumenta Así que nada Al ataque Lo siento mucho Pero esto Esto funciona así Vale No dijo nada No dijo nada No fuimos a las armas Le quité el título Y ya está Ahora solamente Sigue siendo duque Pero de esto Vale Obviamente que tengo Un vasallo De más Un vasallo De más Y mi hijo Vale Vamos a pasárselo A mi hijo Un vasallo De más Que sería Este Obispo Obispo Y vale Ah Esto es mío Esto es mío No le voy a sacar El título El pobre hombre Vale Aquí hay Educado No No hay educado Vale No pasa nada No quiero educado Igualmente Condesa Condesa Y condesa Mira Yo creo que Si se lo de a este ¿Dónde estás? Vale Ahora no me acuerdo Ni como te llamas Porque no me muestra Tu escudo Tiene 40 años Y es el obispo De Ereve Ereven O algo así A ver si puedo No me jodas Tío De verdad Pero si me acabo De sacar Un Un momento Claro Ahora este es mi vasallo Bueno este era mi vasallo Esta es mi vasalla Yo le puedo sacar El título Tendría un vasallo Menos Y un título Más Se lo voy a dar a mi hijo No Perdón Vale Vale Ahora este señor Me quiere muy poco Por eso le vamos a dar esto aquí Para me quiera un poquito más Y ahora vamos a pasar Duque Duque Este me odia Este es ducado Y este es ducado Claro Pero este es de allá Quiere decir Es como que me da un poco igual Está muy lejos No me sirve Vale Este Este le saque el título Este esconde Este esconde Vale Rango Duque Este señor Es duque Y duque Es duque Vale Es duque Pero es Es conde De muchos lugares Es duque de esto Puedo hacer así Duque de Borbón Vale Eh Vamos a sacar el condado Este Se lo voy a sacar Se lo voy a sacar Porque no me paga Y me lo quedo yo Y directamente ya está Tengo un vasallo menos Tengo un vasallo menos Paso 40 Y tengo un Un condado más Que como tengo sitio Estoy ganando dinero Sí No mucho Pero estoy ganando Vale Eh Intriga Estos se cruzaron Ahí por el camino No dijo nada Eh Le quité el título Y no dijo nada Ni mu Dijo No, no Mejor no me meto en lío Que Hay 9000 tropas Ahí Y no voy a poder Deja de buscar Cosas raras Encarcelamiento Justo Vamos a ver A quien podemos Encarcelar Y a lo mejor Nos beneficiamos De eso Vale Pero Esta chica Tiene que conquistar Ah Invita a la juerga Vale Ya está Vale Este señor Le voy a sacar El A ver Encarcelar 45 Bueno Hay una opción A ver Tengo penalizadores Sí Pues nada Entonces nada Directamente te saco el título Y fuera Eh Condado de aquí Vale Tiene que contestar En 12 días Lógicamente Voy a bajar la velocidad Obviamente me va a decir que no Vale Intrigas Y aquí Vale Tradición Tradición Noble Opinión De los Vasallos Tradición Popular Opinión Del Pueblo Y Religiosa Vamos a aumentar Más Religiosa Porque la verdad Que esto Me tiene Vale Este no me Quiere Este Tampoco Este me sale Muy caro Enviarle un Regalo No lo voy a Hacer Este Este Te voy a dar un titulito Así por encima Tampoco te quiero Ahí Bueno Vamos a ver Qué pasa Este me va a decir Este me va a decir No Guerra Lo dije Es que lo sabía No sé por qué Pero me daba Que sí A las armas No puede sacar hombres De ahí Por eso Yo hago esto Porque con esto Lo cago Es que lo cago El tío Porque lo No le puedo No No le dejo sacar tropas Intriga Sombra Esquiva No sé 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 Otra Otra niña Más Jorobada Intriga Otra niña Más Intriga Intriga No sé No sé Perdón Perdón Me equivoqué Se murió El maestro Los espías Te vas a poner ahí De momento Vale Vamos a sacar A este hombre De aquí Porque allá No me interesa Mejorar relaciones Con él Un momento Este no puedo Este hombre Sí Vale ¿Dónde estás Muchacho? ¿Cuál es el escudo? Este A ver ¿Por qué no lo veo? ¿Dónde estás? Aquí Vale Navarra Bueno Eh Canciller Sanja los Los problemitas Que hay aquí Vale En principio Ya está ¿No? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya Bueno Ya vamos a cortar Vale Oh Sí señor Claro que sí Ambicioso Mejora en todo Bueno Voy a cortar El vídeo aquí Y seguiremos Ya en otra Ocasión Vale La idea es Quitarle el título A él Para tener un Un vasallo menos Que ya me dice Que es un vasallo menos Y ya conseguiría Un título más Y de a poquito De a poquito Porque la cosa Se puede complicar De mí Que hereda El tocado por Midas Pues no lo veo tan mal El tocado por Midas Así que bueno Bueno chicos Me despido Les mando un saludo Muchas gracias Por estar ahí conmigo Otro día más Y espero que les haya gustado Ahora lo que quiero hacer Aparte de seguir conquistando Porque quiero conquistar Quiero seguir conquistando Lógicamente Quiero empezar a sacar poder A mis vasallos Básicamente Pero de a poquito De a poquito Porque Porque si no Si lo hago muy De a golpe La penalización Cada vez me van a querer menos Entonces hasta que se arme Una revuelta Entonces Lo hago Apaciguo las aguas Luego lo vuelvo a hacer Y así sucesivamente De a poquito ¿Vale? Este está súper enfadado Súper enfadado Porque encima Es mi rival Encima es mi rival Así que nada Bueno Nada Lo dejo aquí Les mando un saludo Muchas gracias Y como siempre Cuídense Chau Hasta luego Chau Chau